Para mis amigos del signo de Leo, te sale la carta de la templanza. Calma, todo pasa. Tranquilízate en los momentos de enojos. Calla antes de decir algo malo. No dejes que tu mente piense de más. A veces el signo de Leo piensa cosas que nunca van a suceder o que nunca van a pasar porque su mente es fuerte, es fuego total. Controlador hasta del mismo aire, del tiempo, del clima. Les gusta controlar todo, apasionados, increíblemente egoístas, soberbios, llenos de fuerza, apoyadores de la familia y la gente que quiere. Así que va a ser una gran semana para ti, Leo. Oye, a mero cumples años, ve preparando tu festejo, ve preparando tus vacaciones, ve preparando esa sonrisa. No lo tienes que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a barajearla más tranquilos, Leo. Y más tranquilas. ¿A quién quieres impresionar? Es que, moni, me voy a comprar unos tenis de 40 mil, 30 mil pesos, aunque los dé un tarjetazo. Pero pues ahí mis amigos todos... A ver, es lo mismo. Vas a pisar igual, se desgastan igual. Pero yo prefiero unos tenis que cuesten 3 mil pesos, que sean... Porque yo camino mucho, me gusta mucho caminar, que sean muy a gustos para mí. Y no necesito... Yo impresiono con lo que soy, ¿no? Y con lo que hago. No con lo que tengo. O con lo que uso. O sea, moni evidente es igual. No es igual en el Jaguar o en el Porsche que en el metro. Yo sigo siendo moni evidente. Lamentablemente, a veces el signo de Leo acostumbra a la gente que está alrededor de ellos de verlos bien, con carro último modelo, con joyas, con buena ropa. O sea, acostumbra a la gente que está alrededor a que siempre paguen y gasten. Y te utilizan. Que a eso quiero llegar. Que te estás sintiendo utilizado por los que están alrededor. Y que si no das y no impresionas y... Si no vales, pues no. ¿No cómo? Hay que reflexionar de vez en cuando, Leo. Tú vales por lo que eres. Por esos sentimientos tan buenos que tienes. Por el buen padre que eres, la buena madre, el buen hijo. Por eso vales. Por el buen amigo que eres, apoyador total. No por cuánto te doy y cuánto... El amor no se compra. Últimamente sí, ¿verdad? La amistad no se compra, pero últimamente sí. Ha cambiado mucho ese concepto, pero bueno. Y por eso la carta de la templanza te dice... Calma, que todo pasa. Que tu mejor día va a ser el viernes. Que tus números mágicos 19 y 25. Que tu color va a ser el blanco y naranja. Que tus signos compatibles va a ser Sagitario, Capricornio y Aries. Y cada vez que tú tengas un problema, respira. Cada vez que tú te sientes agobiada o agobiado, Aprende a respirar. Cuando uno aprende a respirar, es lo básico de la vida. El respirar, sí lo sabías, ¿verdad? Cuando aprendes a respirar... Ya lo hacemos tan natural, porque nacemos con eso y morimos con eso. Pero cuando uno aprende a respirar... Inhalar, ensalar... Aprende a controlar los sentimientos. Y el día que tú controles tus sentimientos... Gobernarás el mundo entero, si no de Leo. Por tu capacidad de líder. Tu capacidad de inteligencia. De resolver los problemas inmediatamente. Pero aprende a controlar y a respirar. Y que nos dice que va a ser una semana de recibir dinero y todo es... Que va a haber cambios laborales. Que vas a tener una junta muy importante. Que te van a dar el pasaporte o la visa. Qué bueno para que te vayas lejos de vacaciones. Que vienen emociones nuevas, aventuras. ¿Cómo los busca? Los amores prohibidos al signo de Leo. Las casadas y los casadas. Porque son calientes como ellos solos. Dios santo. Pero no te metas en problemas que no son. Y no te enamores de las personas que no son. Es que cómo lo controla. Acuérdense que el amor... El enamoramiento. El amor. El enamoramiento nace de la convivencia. No de la vista. Ay, es que me enamoré de primera vista. Son mentiras eso. Eso es nada más... Es consumismo. Entiendan. Por eso, si ves que la persona es casada. Y que no te conviene. Pues no lo veas. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Búsquense a otro tipo de gente. Y te dice. Ay, rejuvenéce. Cómprate cremitas. Ponte votos. Come mejor. Y duerme. Si sabes por qué Blancanieves. O quién era. La bella durmiente. Perdón. La bella durmiente. Siempre se vio de 15 años. A pesar de que pasaban 100 años. Porque estaba dormida. Eso me decía mi abuelita. Si no de Leo. Entre más duermes. Más te rejuveneces. Y yo. Dormía cada rato. Por eso duerme a tus horas. Si no de Leo. Trata de vivir a gusto. Come mejor. Y disfruta tu dinero. Te rejuveneces. Gracias.